Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Software. Los apoyos que estamos viendo el día de hoy son un poco atípicos y son de la profesora Sandra, una colega de aquí de la Universidad de Caldas y vamos a trabajar utilizando estos apoyos, además que están en español. El tema que nos compete hoy es requisitos funcionales y no funcionales. Ya hemos trabajado bastante en el tema, en otros videos, hemos resaltado la importancia que tienen los requerimientos en el desarrollo de software y lo que vamos a ver hoy es un poquito más de detalle y de formalismo en la definición de estos requisitos. Además, vamos a introducir el tema de requisitos no funcionales. Bueno, vamos a definir entonces que, como ya les había comentado hace poco, que los requisitos pueden comenzar siendo abstractos o mejor, muy generales. Pero, a medida que va avanzando el proyecto, que se va conociendo más acerca del proyecto, que hay más contacto con los stakeholders, se van volviendo más específicos. Uno puede dividirlos, pueden categorizarse, se pueden representar en diferentes modelos. Obviamente, esto tiene mucha lógica, tiene mucho sentido común, dado el hecho que, a medida que vamos conociendo más el dominio de nuestro problema, pues, obviamente, se va a hacer más fácil entender los requisitos que se tienen. Esto también nos da a entender que en una reunión de una tarde es imposible tener claro todos los requerimientos de un software. Y es importante hacer ver a los stakeholders de nuestro sistema, que ellos no son solo clientes de nosotros, son parte del equipo de desarrollo y que son muy importantes para llegar al éxito del sistema que se desea desarrollar. Bueno, entonces, partiendo de esto, voy a ver si logro dibujar un poquito aquí, que, como les digo, cambié un poco la interfase, creo que esto no me va a dibujar, pero voy a configurar un poco aquí, déjame un momento. Ajá, ahora sí. Entonces, los requisitos del negocio. Estos son muy importantes para el equipo desarrollador. Generalmente, el objetivo del equipo de negocio, los objetivos del negocio, no van a ser crear una arquitectura abierta que permita la conexión de componentes utilizando web service y un lenguaje de especificación de datos abierto como JSON o XML. Esto no va a ser. Los objetivos de negocio, generalmente, ya sabemos que van a apuntar a esto. Y a pesar de que el equipo de desarrollo, viste, símbolo, no me quedó muy bien. A pesar de que el equipo de desarrollo finalmente tenga que convertir estos requerimientos o estos requisitos a requisitos técnicos, nunca se debe perder de vista este elemento. Nunca se debe perder de vista para poder maximizar los recursos y para no desviarse en lo que vamos. Entonces, ya sabemos cuál es el norte que tratan los requisitos del negocio. Estos pueden ser aumentar las ventas, aumentar la cobertura, mejorar la atención del cliente, etc. Estos requisitos generalmente van a quedar expresados en lo que llamamos un documento. Creo que estoy un poquito torcido, no sé. En un documento, ya lo conocemos, que es el documento de visión. Aquí quedan enmarcados. Luego vienen los requisitos del usuario. Aquí ya es un intermedio. Aquí ya empezamos a definir un poco lo que el sistema debe tener versus o que apuntan a estos objetivos de negocio. Generalmente, estos ya son un intermedio. Son entendidos tanto por los stakeholders. Vamos a hablar de los stakeholders aquí. Como también entendidos por el equipo de desarrollo de software. Entonces, estos apuntan acá. Generalmente, el resultado que tenemos aquí, en nuestro caso, por el paradigma que estamos utilizando, serán los casos de uso. El tema que vamos a ver aquí ya es un mayor detalle de estos requisitos y son los requisitos del software. Estos generalmente ya son técnicos y ya van a ser entendidos solamente por el equipo de desarrollo de software. Nos van a ayudar a planear, nos van a ayudar a definir costos, a definir tiempos, esfuerzo en general, etc. Nosotros dividimos este tipo de requisitos del software en requisitos funcionales y en requisitos no funcionales. Entonces, vamos a ver en este video lo que corresponde a requisitos funcionales. En otro video posterior, como para no hacer este video muy largo, trabajaremos sobre los requisitos no funcionales. Entonces, como el nombre lo indica, son los que me dicen lo que el sistema debe hacer. O sea, la funcionalidad que el sistema debe tener. Estos requisitos funcionales se implementan por los desarrolladores y ya tienen un mayor nivel de detalle. Incluso pueden contener aspectos técnicos para tenerlo en cuenta. Aquí ya podemos escribir por fin aspectos técnicos en estos requisitos. Por ejemplo, un requisito funcional. El sistema deberá asignar un número único a cada orden de pedido. Es muy específico. Este otro, el sistema permitirá a un usuario registrado en el sistema colocar una orden para una comida. O sea, hacen parte de dos dominios o dos problemas diferentes, pero lo que quiero recalcar aquí es que ya son específicos, son implementables y pueden contener algunos elementos técnicos. Miremos que a partir de estos requisitos, si recordamos el tema de PSP, podemos ver... Un momento, vuelvo a activar aquí con un poco más de... Aquí. Entonces, no olvidemos que en otros videos hemos visto el tema de Personal Software Process. Y un primer paso es tener claro estos requisitos o requerimientos. Entonces, generalmente, estos que están aquí se pueden hacer en poco tiempo. Es decir, se pueden planear en lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de PSP. Bueno, creo que me he saltado todas las diapositivas. Ya lo ven, estoy aquí en unas nuevas. Diferente a lo que hemos utilizado normalmente, pero no tenemos problemas con eso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la redacción. Por ejemplo, solo una función cada vez. Aquí estamos diciendo el sistema permitirá adicionar, modificar, eliminar y consultar los datos del cliente, el proveedor y la sucursal. ¿Realmente hay un solo requerimiento? Piénsenlo bien. ¿Cuántos requerimientos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro... Doce requerimientos. Adicionar, modificar, eliminar y consultar son cuatro. Del cliente serían cuatro, del proveedor serían ocho y de la sucursal serían doce requerimientos realmente. Hay que tener mucho cuidado con esa redacción porque este tipo de requerimientos escritos o requisitos escritos detalladamente van a servir para planear y para asignarle responsabilidades a nuestro equipo de desarrollo. Entonces, si esto lo hacemos simplemente por el número de requerimientos, por decir, a Juanito le damos tres requerimientos, a Pepito le damos otros tres, pero uno de esos tres es este, pues obviamente estará desbalanceado la asignación de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con la redacción. Uno puede hacerlo de manera informal simplemente utilizando el identificador o la descripción y la descripción del requisito, perdón, o formal utilizando una plantilla. Ojo, el objetivo de este curso de Ingeniería de Software es que ustedes adquieran una serie de competencias que adquieran como un toolbox que les sirva a ustedes como ingenieros para que cuando se enfrenten a un problema en lo que llamamos el, entre comillas, mundo real, pues puedan sacar como un inspector que veía yo cuando estaba pequeño, el inspector Gadget que iba sacando esos diferentes tools, bueno, que no siempre sacaban las correctas, pero la idea es que ustedes sí saquen siempre las correctas dependiendo del contexto del problema que van a solucionar. Entonces, no digan, pero es que todo eso que se ve en Ingeniería de Software eso nunca se hace en el mundo real. Ojo con eso, estamos estudiando Ingeniería de Software, es decir, estamos viendo el desarrollo de software desde un punto de vista de Ingenieril y esto lo que hace es tener esta serie de herramientas para que cuando las usemos las utilicemos. Si nosotros vemos, ¿por qué les digo esto? Si ustedes ven que es suficiente definir los requerimientos de manera informal, está bien, pero si ustedes piensan que los requerimientos son complejos, que el sistema de información que se está desarrollando amerita tener este tipo de formalismos, pues, utilizan la plantilla. Entonces, guarden esto o al menos sepan en dónde buscarlo en Google o que se puede buscar. Entonces, informalmente, por ejemplo, financiero 01 permite que dos o más periodos contables estén abiertos al tiempo. El 2.1 es otra forma de darle un código al requerimiento, asignar a cada muestra recolectada para pruebas en el laboratorio, un identificador único dentro de la jurisdicción. Entonces, lo vemos. Formalmente, pues, ya sí tenemos las famosas plantillas que además ayudan mucho. Lo informal puede dar pie a que hayan ambigüedades y con los requerimientos es mejor no tener ambigüedades. En cambio, aquí nos está diciendo qué debe tener. Debe tener el identificador que la idea es que sea un número único. Aquí me gustaría resaltar un detalle. Uno podría ponerle a este requerimiento simplemente, por decir algo, 01 y 02 y 03, etc. Pero, ¿qué pasa con este tipo de numeración? Hombre, que yo puedo tener muchos proyectos y en cada proyecto el requerimiento va a ser 01. Entonces, yo pudiera tener aquí antes un identificador del proyecto, por decir algo, proyecto X. ¿Cierto? Entonces, ya del proyecto X el requerimiento 1, del proyecto X el requerimiento 2. También pudiera adicionar, adicionar, perdón, esta letra requerimiento funcional para identificar lo que son requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Existe software que me permite a mí administrar y hacer seguimiento a estos requerimientos. Entonces, es bueno que de una vez tengamos llaves, por decirlo de una manera muy técnica, que sean identificadores únicos. Luego viene una descripción, las entradas, las salidas, las excepciones y si existen algunos requerimientos que están, dependen o de los cuales depende este requerimiento. Por ejemplo, aquí estamos diciendo identificador RF 001, registro funcional, registrar la información de un cliente nuevo. entonces dice que las entradas son la cédula, vale, vuelvo y me voy al final, dije, uy, ya acabamos tan rápido, pero no, no es así. La información de un cliente nuevo, entonces nos está diciendo que son la cédula, que es un campo obligatorio, el nombre completo del cliente, incluyendo apellidos, obligatorio, campo del texto, dirección de residencia, teléfono, etcétera. Es decir, estoy dando la información para que el desarrollador pueda tener claro lo que debe implementar y no le dé pie a que haga suposiciones. Y nosotros le decimos registrar la información de un cliente nuevo y dejamos que sea el desarrollador el que tome la decisión, pues él pondrá lo que quiera allí y no lo que realmente necesita el sistema. Bueno, aquí encontrarán otro ejemplo y aquí estamos, por ejemplo, diciendo, excepciones, el estudiante no tiene evaluaciones pendientes, no está activo el periodo de evaluaciones, es decir, elementos que me impiden que el requerimiento se realice correctamente. Además, estoy definiendo que está relacionado con un caso de uso que se llama el caso de uso 01. Bueno, estos ejercicios no van aquí, como les decía, esto, estamos trabajando con los diapositivas que la profesora Sandra me ha prestado, pero nosotros tendremos en nuestro curso los ejercicios correspondientes. Lo que sí quiero recalcarles aquí es que de un caso de uso pueden salir los requerimientos funcionales y una buena pista para obtenerlos van a ser buscar lo que dice que el sistema hace. Por ejemplo, el sistema busca si la suela corresponde a una persona que ya se tiene registrada y en ese caso muestra su nombre y teléfono. Hay que mirarlo bien porque puede que ahí hayan dos requisitos, ¿cierto? Entonces, son la base pero no significa que cada que yo encuentre el sistema busca o el sistema hace es un requerimiento funcional específico porque puede ser que hayan varios, pero sí, obviamente, de allí es que salen y ahí es donde viene el enlace. Del diagrama del diagrama de, perdón, documento de visión podemos obtener o digamos realizarnos hacia los casos de uso y de los casos de uso podemos definir los requerimientos funcionales. Entonces, en el próximo video vamos a tratar el tema de requisitos no funcionales. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.